Estamos con un grupo de 100 jóvenes del movimiento apostólico de Schoenstatt, un movimiento católico, que hemos venido desde Guayaquil a dar respuesta a la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a todos los jóvenes, creyentes y no creyentes, a ponernos en marcha del cuidado de nuestra casa común, que es el planeta, a amar y cuidar mejor la naturaleza. Y qué mejor que hacerlo en este lugar, en esta región, provincia de Amanaví, estamos alojando en la comunidad de Agua Blanca, y hoy hemos venido a Puerto López a dos actividades, a conocer las ballenas, hemos ido a hacer un avistamiento de ballenas y ahora estamos haciendo un Thrust Challenge que está de moda en los jóvenes, este desafío de recoger basura en la playa, maravillarnos con la creación de Dios, en este caso con los animales, con las ballenas, pero también sorprendernos y darnos cuenta cómo el ser humano también contamina y destruye esa hermosa creación. Los jóvenes lo están experimentando en la playa, recogiendo cientos de toneladas de basura, de plástico, que día a día van matando nuestro ecosistema. El llamado es que todos, católicos, no católicos, cristianos, creyentes de distintas religiones, nos pongamos en común, acuerdo para proteger nuestro planeta, nuestra casa común, si no la humanidad no tiene mucha viabilidad, si la seguimos destruyendo como la estamos haciendo hasta el día de hoy. Y la verdad que me encanta, Puerto López he estado un par de veces, siempre me trata muy bien, la gente es muy cariñosa, la naturaleza que ustedes tienen acá es magnífica, son bendecidos por Dios por contar con esto, y cuídenlo, cuídenlo mucho, y ojalá sigan tratando siempre bien a los turistas, a los visitantes, a los jóvenes que vienen a hacer estos proyectos aquí a la ciudad. Vamos a estar hasta el día jueves, estamos desde el domingo 15 al jueves 19 en Agua Blanca, con diversas actividades formativas, y bueno, hoy nos tocaba esto de venir a los avistamientos ballenas y hacer esta minga comunitaria, limpiar la playa, este Thrust Challenge que por redes sociales se ha hecho viral. Cuiden su naturaleza que tienen, somos la primera generación que estamos experimentando los graves daños del cambio climático, pero somos los últimos capaces de poder hacer algo para que esto no siga avanzando y podamos dejarle un mejor mundo a las generaciones futuras, a sus hijos, a sus nietos. Ustedes tienen una linda naturaleza, cuídenla, ámenla, respétenla y den gracias a Dios por todo lo que tienen. Muchas gracias Padre.